Sobre esta charla, titulada El pasado, presente y futuro de Ruby. De nuevo, antes de empezar, pues un poquito sobre mí. Me he dado cuenta que nunca me he presentado, creo, en ninguno de los eventos. Entonces, es un buen momento para presentarla, ¿no? Mi nombre es Fernando Perales, o Fer Perales. Actualmente me desempeño como Senior Rubin Rail Developer en Thoughtbot. Es una consultoría que ya tiene 16 años, especializada en Rubin Rails. Originalmente en Boston, pero pues con esto de la pandemia realmente ya no hay oficinas. Entonces, estamos regados por todo América, Europa, África y Medio Oeste. También, pues, soy anfitrón de la comunidad que están presenciando en este momento. Y sé leer y escribir. Realmente hay otras cosas, pero creo que eso es lo más relevante. Y, de nuevo, porque creo que parte de entender o darle a entender a las personas el por qué me gusta Ruby, por qué ya llevo 10 años prácticamente haciendo Ruby, pues es entender un poco la historia, qué es lo que está pasando con el lenguaje y qué es lo que va a pasar, o lo que creo que va a pasar, o quiero que vaya a pasar. Es un poquito de las tres. Entonces, comenzando, pues, con el pasado, todo tiene un inicio y, pues, esto incluye la etapa del nacimiento, ¿no? Esta persona, Yukihiro Matsumoto, quien pude conocer en Rubiconfe en 2018, si no lo recuerdo, pues es un ingeniero de ciencias computacionales japonés, como pudieron inferir por el nombre y el apellido. Y esta persona, en febrero del 93, anuncia que está trabajando en un lenguaje de programación, que este lenguaje, él platica que está inspirado en otros lenguajes, toma las cosas que le gustan, descarta las que no le gustan, y empieza a trabajar en la especificación del lenguaje Ruby. Y, tal cual, Ruby empieza a trabajarse en el 93, ahí puse 33, no, es en el 93, no es tan viejo, y lanza, anuncia de manera muy modesta en foros que, pues, ya está lista la primera versión de su lenguaje de programación, al que llama Ruby. Otra opción que tenía de nombre era Coral, si mal no recuerdo, y él platica que escogió Ruby porque era la piedra de un familiar, era como la piedra, el amuleto de la buena suerte. Y, pues, también inspirado de que ya había un lenguaje Perl, pues, hay que seguir como con esto de las gemas, ¿no? Entonces, hace el anuncio de Ruby en el 95, la versión Ruby 0.95, también un número bastante peculiar, supongo que por el año 95. Y de nuevo, este lenguaje tiene influencia de muchísimos lenguajes, pero son tres de manera principal. Lisp, lenguaje de programación funcional, y lo que toma de Lisp es que en Lisp se busca que todo el lenguaje sean expresiones, o sea, que cualquier cosa del lenguaje me retorne un valor, entonces yo puedo, de manera indiscriminada, sustituir variables por expresiones, y como todo son expresiones, todo va a funcionar. Y eso es algo que Ruby tiene. Ruby, todas las expresiones regresan a un valor. El definir una función regresa a un valor, nil, pero es un valor a final de cuentas, entonces todo regresa a un valor. Esto a diferencia de otros lenguajes, donde hay funciones que no regresan valores, entonces tenemos que especificar que regresan void, o que regresan nada. También de Smalltalk, Smalltalk, de ahí toma que todo sea un objeto, y eso es algo que cuando empecé a aprender Ruby me llamó mucho la atención. En otros lenguajes de programación hay ciertos valores que están integrados en el lenguaje, por ejemplo, los números ya vienen definidos, y los números realmente no son objetos, por ejemplo, en el caso de Java. Hay una representación objeto de los números, pero si tú escribes un 2, eso no es un objeto. Otros lenguajes manejan los valores booleanos también, como valores predefinidos en el lenguaje, pero en Ruby no. En Ruby true, false, nil son objetos de la clase true, de la clase false y de la clase nil. Entonces realmente todos son objetos, y eso lo toma Smalltalk. Y de Perl toma algunas cosas de la sintaxis, y de que algo que es muy ambiguo, pero que me gusta, que dice que en Perl todo es posible, que realmente cualquier cosa que se le ocurra hacer el programador con el lenguaje, lo puede hacer. Y eso lo vemos en Ruby, en que puedes declarar clases, métodos, en tiempo de ejecución, metaprogramación, tienes retroinspección del lenguaje, que es también algo que me llama mucho la atención, que yo le podía preguntar al lenguaje cosas sobre el lenguaje. Yo puedo preguntarle, oye, lenguaje, ¿cuántos objetos hay ahorita en memoria? ¿Cuántas instancias de esta clase hay en memoria? Oh, quiero crear un al vuelo. Todas esas cosas las puedo hacer, y vienen de estas influencias. Características del lenguaje, de nuevo para personas no familiarizadas con Ruby, es un lenguaje dinámico, a diferencia de lenguajes estáticos, no tenemos que declarar los tipos de datos al iniciar una variable, y podemos cambiarlos al vuelo. Reflectivo, es esta característica que les digo que podemos interactuar directamente con el lenguaje para crear opciones al vuelo en tiempo de ejecución, y es algo bastante potente. Es un lenguaje de alto nivel, ¿qué quiere decir? Que pues es muy cercano al lenguaje natural. Si ustedes ven código de Ruby, yo creo que es probablemente el que más se parezca a escribir en inglés de los lenguajes populares, y es multiparadigma, a pesar de que todos son objetos, y es un lenguaje orientado a objetos, podemos usar patrones de programación funcional, que solo vienen de Lisp, y realmente podemos combinar bastantes paradigmas. La primera implementación de Ruby, pues era un intérprete de sede, una sola pasada, algo bastante sencillo. Fue creado por un pequeño grupo de voluntarios liderados por Matsumoto. De nuevo, esto estamos hablando en 95, más o menos, cuando empieza el lenguaje. Y después hay un florecimiento. Perdón. El lenguaje se empieza a hacer popular en Japón, y en el 99, más o menos, empieza a superar en popularidad Python, que realmente era su lenguaje, digamos que principal competidor. No siento que haya una competencia directa, pero en ese momento Python era también la otra opción bastante popular. Y empieza a hacerse más popular que Python. También comienza a prosperar entre la comunidad japonesa, entre la comunidad japonesa de desarrolladores. Empiezan a tratar de ver qué puede implementar con este lenguaje. Entonces, se empieza a hacer mucho en el ámbito académico, que de hecho es donde casi no, o más bien, he visto que se hace mucho Ruby en Japón, no tanto web, sino mucho academia y muchas cosas de bajo nivel con Ruby. Y el problema de esto es que pues era como muy de nicho, era todo en Japón, entonces toda la documentación, todo lo que se hacía estaba en japonés. Entonces eso dificultó que entrara al mercado angloparlante. No existía documentación en inglés, y fuera de Japón nadie conocía el lenguaje. En el 2000, pues ya se empieza a difundir Ruby fuera de Japón. Especialmente, hay dos personas que se les atribuye que la gente empiece a voltear a Ruby, que es Dave Thomas y Andy Hunt. Dave Thomas probablemente lo ubiquen, él tiene una plataforma que se llama es Pragmatic Programmer, y ya después se hizo una editorial, y tiene cursos. Pues fueron prácticamente los primeros que empezaron a traer Ruby a Occidente. Y en 2001, este libro de Programming Ruby, pues es tal cual como el primer ya trabajo formal en inglés, donde se habla de cómo hacer aplicaciones con Ruby. Ahorita todavía no estamos hablando de Rails, todavía no llegamos a este punto, es Ruby puro. Y antes del boom de Ruby, ¿para qué usaban? Perdón, antes del boom de Ruby con Rails, o web. ¿Qué se hacía antes? Pues se usaba mucho para scripting, y a mí me gusta todavía hacer scripts sencillos con Ruby, y para cosas de web. Pero si hacían web en el 2000, pues era completamente diferente a como lo estamos haciendo. Entonces, sí había varias propuestas de hacer web con Ruby. listo algunas. Realmente nunca me tocó trabajar con ninguna de ellas. Yo en el 2000 todavía estaba en la prepa, si no recuerdo. Entonces, todavía no estaban programando. Pero a mí me llamó mucho la atención que ya empezaban a ver Ruby como un lenguaje bastante apto para hacer web. y después con Ruby 1.8, se libera en 2003, dos años después de este renacimiento, de este florecimiento fuera de Japón. Se lanza Ruby 1.8, que parece ser el parteaguas de que ya se empieza a tomar de una manera más seria el lenguaje. Se empieza a separar sintácticamente de Perl y empieza a tomar su propia forma o su propio estilo. Hay mejoras en la implementación del lenguaje, lo cual lo hace un poco más amigable y lo hace también con un mejor performance. Y solo como nota, esa fue la primera versión que conocí. Me tocó ya cuando iba de salida, pero ahí fue cuando yo me empecé a meter en el ecosistema de Ruby. Y después, Ruby on Rails, que ya es como la herramienta que le ayuda a Ruby a despegar. Ruby on Rails se libera en 2004 por DHH, un programador danés y también piloto. Esta persona empieza a hacer una startup y dice, bueno, creo que podemos hacerla con Ruby. Ruby está interesante. Vamos a ver qué podemos hacer, a dónde podemos llevar el lenguaje. Entonces, escoge Ruby y algo que creo y muchas personas comentan que hizo que Ruby on Rails sobresaliera de todas las opciones de hacer web con Ruby que se mencionaron antes es que las otras opciones estaban creando un framework para solucionar un problema. En el caso de Rails, él estaba creando una empresa y de esas soluciones empezaron a emerger patrones y de esos patrones creó el framework. Entonces, él no creaba un framework para resolver un problema. Él, del problema que estaba resolviendo, extraía cosas que podían serle útiles a otros programadores. Entonces, Ruby on Rails llama mucho la atención porque era un codebase pequeño, pero tenía muchísimas funcionalidades. Entonces, eso empieza a llamar mucho la atención de Occidente hacia el lenguaje Ruby y ya con el framework Ruby on Rails. y en 2005 DHH publica o lo presenta en una conferencia y después lo graba y hay un video de hace 16 años que pueden ver todavía en YouTube que se llama Ruby on Rails Demo y la promesa del demo es cómo hacer un blog en 20 minutos. De nuevo, esto en 2022 probablemente cualquier lenguaje, cualquier framework lo pueden hacer pero estamos hablando de hace 16, 17 años. cómo la simpleza o el poder del framework basándose en el poder y la simpleza del lenguaje te podían permitir construir algo bastante algo complejo en muy poco tiempo. Entonces, ese demo fue así como lo que saltó a la fama a Ruby. Y de hecho, en los rankings de T.O.B. de popularidad pueden ver cómo prácticamente del 2000 al 2007 les pasa súper desapercibido y entre 2008 y 2010 es ese boom de que todo el mundo quería hacer todo en Ruby. Lo que le llamamos la era dorada de Ruby, ¿no? Y era cuando también era esta imagen la saqué de una presentación de alguien del Coro de Rey y menciona pues Ruby era el salvaje de este, ¿no? Era como pues si todos estaban haciendo todos querían hacer Ruby pero cada quien lo estaba haciendo de su manera, ¿no? Y precisamente de ahí salen varias empresas, ¿no? GitHub que está hecho en Rails y hasta los hechos sí en Rails. Twitter en su momento sus primeras interacciones fueron con Rails después migraron y hay un drama muy bonito de que Twitter alguna vez publicó que Rails no escalaba y que era como hacer cosas con Fisher-Price que no servían y después llega otra empresa como Shopify que te dice hey, soy el e-commerce más grande del mundo estoy en Rails entonces si no escala no es problema el lenguaje es problema de que no sabes hacerlo escalar y Basecamp que es la empresa de este tal de HH que es quien quien lleva el liderazgo de Ruby en Rails también otra cosa de nuevo si recuerdan si recuerdan o si hacían desarrollo web antes de por ahí de los 2000 las cosas eran muy diferentes eran quizás más simples pero pues yo me acuerdo que deployaba mis sitios de PHP con FTP y me conectaba al server y copiaba cosas realmente no era nada sofisticado pero ya con estas herramientas más complejas pues llega Heroku y Heroku nos permite con solo un comando lanzar una aplicación compleja a un servidor web en la móvil y es como wow está todo bien chido a mí todavía me está gustando también algo que me gustó mucho del ecosistema de Ruby cuando empezó o más bien en esta época durada era Code School era una escuela en línea donde podías aprender Rails y la verdad el material estaba bastante interesante porque no eran como las clases aburridas que puedes encontrar ahora sino eran cursos temáticos era como el Rails for Zombies y era temático de Zombies o era el de Salesforce no me acuerdo que esa plataforma ya la compró Pluralsight y ya no tiene todas esas cosas fancy pero estaba muy chido el Code School de esa época y pues el progreso ya metiendo un poquito más de velocidad pues Ruby 1.9 se lanza en 2007 que ya fue la primera versión que yo empecé ya a usar de manera regular Ruby 2 se lanza en el 2003 y Ruby 3 en 2020 quiero recuperar este tweet de hecho lo retuiteamos en la cuenta de comunidad RubyMX básicamente pues es alguien David fue CEO de una empresa en Troje y básicamente lo que menciona en todo el thread es un viaje al pasado de como una aplicación hecha en Rails 2.3 como eran y como son ahora bueno ahora vengamos al presente ¿qué hay ahora? pues tenemos Ruby 3.1.2 liberado en marzo de este año Rail 704 liberado el 9 de septiembre de este año también en la cuestión de intérpretes hay muchísimos intérpretes en Ruby tenemos todavía el MRI que es la original la que creó Matsumoto al empezar el lenguaje y tenemos la que se usa a partir de Ruby 1.9 que es la YAR es la que sigue en desarrollo después alguien dijo oye pues me gusta mucho el lenguaje Ruby y la especificación pero no me gusta el performance entonces quiero portarlo a la máquina virtual de Java entonces alguien crea J Ruby que corre ese lenguaje Ruby corriendo en la máquina virtual de Java y después de eso alguien dice ah bueno pues vamos a hacer un lenguaje parecido a Ruby que se llama Groovy pero corre en Java y luego nos gusta Rails vamos a hacer algo parecido pero que corre en Java y crear un Grails entonces hay como mucha influencia de creo que mucho el desarrollo web moderno tiene muchas cosas de Ruby en Rails después de Rubinio alguien dijo oye si hacemos una implementación que corra en C++ y luego alguien dijo oye si hacemos una que corra en .NET y entonces hay muchísimos realmente no sé por qué hay tantos pero es interesante que la gente le gusta el lenguaje y quiera aportarlo a otras plataformas y de nuevo porque hay una comunidad de Ruby si ya vimos que Ruby ya medio pasó de moda entonces mi pregunta es ¿hay un revival o un resurgimiento de Ruby? yo creo que no porque para que algo reviva pues algo tuvo que estar muerto algo que está vivo no puede revivir entonces creo que Ruby nunca murió si pasó mucho de los reflectores porque llegaron cosas nuevas pero esas mismas cosas nuevas muchas se han ido de hecho también si si están o si están al pendiente del desarrollo web actual muchas de las cosas que aprendiste hace tres años ya no se usan entonces creo que por eso hay como otro como una segunda oleada de interés en Ruby y en Rails y eso se nota por esto por la demanda de programadores en Ruby realmente me llegan fácil como cuatro cinco seis ofertas diarias de empresas tanto startups de Guadalajara startups de Ciudad de México empresas grandes de Estados Unidos startups de Estados Unidos empresas que ya tienen 10 15 años haciendo Ruby y quieren más gente es algo que no me había tocado ver entonces ¿por qué? ¿por qué veo esto? y de nuevo esto yo lo he visto como del 2019 para acá entonces ¿por qué? de hecho de nuevo si están familiarizados con el el ecosistema en Guadalajara hay muchísimas fintech y muchas de esas fintech están corriendo en Ruby en Rails entonces son empresas que tienen menos de cinco años que decidieron usar un lenguaje que se creó en el 93 y que con un framework que se creó en el 2008 ¿por qué? ¿por qué si hay cosas más nuevas? ¿por qué están usando esto? entonces yo tengo teorías de por qué la primera creo que es un ecosistema probado y estable ¿qué quiero decir con esto? también hay otro hilo que está por ahí de una persona que tomó una aplicación no una gema una biblioteca que hizo hace como seis años para una versión anterior de Rails y la trató de usar en la versión nueva y funcionó ¿qué quiere decir esto? que pues realmente la API de Rails es bastante estable no tiene muchos cambios entonces es algo que se valora a diferencia de herramientas que están como apenas buscando su identidad por ejemplo React cuando yo aprendí React y ahorita estoy retomando React muchas cosas de las que aprendí React ya no se usan entonces eso lleva como un desgaste de tengo que estar reaprendiendo lo que ya sé para hacer las cosas que ya se serán otras herramientas entonces esa estabilidad de nuevo es un framework que ya tiene más de 15 años en desarrollo y un lenguaje que ya va para 30 es bastante estable también otro de los puntos de por qué creo que está como este resurgimiento pues es el tipo de el tipo de empresas que están usando Ruby principalmente startups el time to market es importante qué tanto tiempo te toma desde que tienes una idea recibes una primera ronda de inversión o un capital semilla y la lanzas al mercado no puedes darte el lujo de esperar dos o tres años en lanzar ese producto ¿por qué? porque alguien ya te ganó la idea muy probablemente entonces necesitas lanzar un MVP rápido y Rails es muy bueno para lanzar MVPs rápidos realmente nosotros hemos tenido clientes yo de esos 10 años que llevo siendo Ruby nueve y media han sido como consultor entonces nos llega mucho ese tipo de clientes de oye tengo 20 mil dólares quiero hacer un MVP ¿cuánto? ¿en cuánto tienes? ah pues 20 mil dólares te compran cuatro semanas de desarrollo te podemos hacer básicamente todo el MVP que quieres sin sacrificar features en cuatro semanas lo cual creo que es muy rápido entonces está ese revival de que hay muchas empresas que quieren salir rápido al mercado pues necesitan un ecosistema que les ayude a salir rápido al mercado la otra y ya está me pasó y tiene que ver con lo que les comentaba en el primer punto el burnout por nuevas tecnologías sale algo nuevo y todo el mundo te empuja a que lo aprendas y es el clásico chiste de que acaba de salir este lenguaje y los reclutadores ya buscan gente con tres años de experiencia ¿por qué? solo porque es algo nuevo porque es algo trendy no sé todavía hay muchas tecnologías que son nuevas que ya usé y que todavía no compro el cómo van a ayudar a hacer mi trabajo más rápido después platicamos de ellas pero de nuevo resuelven un problema que quizá yo no tengo quizá otras personas si tienen ese problema y son la herramienta ideal y Rails no pero para el tipo de clientes que yo tengo como consultor la mayoría quieren lanzar rápido y Rails realmente creo que no hay un framework no hay un ecosistema que te permita avanzar más rápido y la última que realmente es muy disfrutable trabajar con Rubén Rails el lenguaje es muy bonito y es algo de los paradigmas que Matt se propuso cuando creó el lenguaje quiero hacer un lenguaje que priorice la felicidad del programador entonces si Ruby no hace el lenguaje más rápido si quiero performance hay otras opciones pero realmente el trabajar con Ruby es algo bastante agradable es de nuevo es escribir código que es muy similar al inglés entonces yo he hecho ese experimento de enseñarle a alguien que nunca ha visto código de programación código de Ruby y el lenguaje le dice qué es lo que está haciendo lo que en otros lenguajes pues se sacrifica bastante y ya para cerrar el futuro de nuevo esto es lo que le comentaba que es como una mezcla entre predicción deseos y hechos entonces pues vamos a esta parte ¿qué viene? pues Ruby 3.2 a finales de año también algo bastante chistoso del equipo de Ruby es que suelen hacer sus releases en Navidad entonces parece ser que para Navidad vamos a tener ya el Ruby 3.2 final ahorita está la versión Preview 2 pues ya pueden empezar a jugar con los dos features Rails 8 no sabemos cuándo va a salir pero considerando todo lo que se ha hecho en Rails 7 me llama bastante la atención qué es lo que viene en Rails 8 de nuevo fue sobre todo otro de los puntos que veo ahorita no me adelanto pero hay un feature de Rails 7 que realmente me encantó ¿qué otra cosa? esto la consolidación del ecosistema Hotwire que es Hotwire de nuevo es la parte de que todo el frontend se está complicando tanto de que si tú quieres hacer una aplicación moderna o single page application necesitas gente de backend que haga el API y que documente y haga pruebas del API luego necesitas quizás dos frontend para que te haga tu frontend y otro para que haga tu app con React y luego le quieres meter Redux y luego le quieres meter GraphQL entonces una aplicación simple se vuelve demasiado compleja entonces es algo que he visto con otros stacks que un equipo promedio tiene cinco o seis personas un equipo de Rubin Rail tiene dos y son full stack entonces Hotwire es la respuesta de bueno ¿cómo lo hacemos para tener todas esas ventajas del JavaScript moderno pero sin tener que complicar todo el stack y fue cuando surge Hotwire que es HTML over cable entonces con unas directivas conecto mi DOM con mi controlador y eso se encarga de hacer las actualizaciones y si quiero hacer actualizaciones sin renderar toda mi página ah pues también nomás mando un pedacito al server a mi aplicación de Rails que ya sé cómo funciona y eso me responde el HTML que se necesita actualizar y le digo ah actualiza este DOMAID y hace el cambio entonces eso es algo que también he estado disfrutando mucho trabajar con Hotwire otra cosa que también no sé View Components como default en Rails View Components también es como un cambio de cómo estamos haciendo frontend en Rails de en vez de hacer templates con puro HTML hacemos componentes y básicamente es traer componentes al lado de Rails no sé si va a ser default pero también me está gustando mucho trabajar con View Components mejoras en las herramientas que ya confiamos de nuevo ya el stack de Rails ya tiene muchísimas cosas que resuelven la mayoría de los problemas solo hay que pulir algunas de ellas eso también es algo que de nuevo el actual estado del frontend incluso en Rails es bastante confuso estamos tratando de migrar de Webpacker y luego estamos metiendo CSS Build y GS Build pero luego también está Import Maps y hay como mucha confusión realmente en este momento me es doloroso hacer un proyecto con un frontend más complejo porque todavía hay mucha divergencia en las herramientas entonces es algo que no me gusta Heroku pues Heroku ya lo compró Salesforce y ya no va a haber cuentas gratuitas entonces ¿qué va a suplir a Heroku? de nuevo yo soy un equipo la mayoría de los casos dos personas no puedo contratar a alguien de DevOps y que haga una orquestación con Terraform no puedo mi cliente no tiene tanto dinero él quiere un desarrollo rápido entonces ¿qué va a suplir a Heroku? no lo sé un nitpick que tengo no me gusta el pattern matching de Ruby creo que no es tan útil como lo vendieron entonces no sé si vaya a cambiar no sé si lo vayan a quitar y también Ruby sin web eso también está interesante o sea ¿qué cosas aparte de Rails hay? últimamente he usado Bridgetown para hacer sitios estáticos con Ruby está bastante interesante y nuestra siguiente charla será por Norma Bedrano Norma es analista de negocios certificada y Product Owner especializada en la implementación de soluciones dentro de la industria de tecnologías de información Norma contribuye a la dirección estratégica mejorando procesos de productos y soluciones a través del análisis de negocios y la gestión de datos también guía equipos ágiles durante las interacciones para crear valor a sus clientes actualmente se desempeña como Product Owner en Luxoff y démosle un aplauso muy bien chicos pues vamos dándole un pequeño giro a la noche vamos platicando sobre lo que son pues el diseño tal cual de productos digitales vamos a platicar un poco de las estrategias que se tiene que considerar cuando diseñamos nuevos productos y algunas recomendaciones en general para comenzar me gustaría hacer una reflexión ¿cuántos de nosotros hemos participado en un proyecto en el cual se ve en tiempo en forma dentro del presupuesto pero aún así no es considerado exitoso? sí yo creo que varios creo que varios de esta descripción les suena interesante bueno esto nos ocurre a todo tipo de empresas pequeñas grandes startups internacionales ¿por qué necesidad necesaria y exactamente como dijimos que lo íbamos a construir lo sacamos al mercado y el cliente no lo quiere podemos considerar que fue un éxito nuestro proyecto? si nosotros logramos que este producto salga al mercado y que sea muy bonito y todo pero aún así no lo quiere no aseguramos el éxito es decir ejecutar exitosamente un plan no significa ser exitosos con nuestra implementación entonces ¿qué es lo que necesitamos? bueno no solo necesitamos un plan no solamente necesitamos un presupuesto un tiempo y un plan a seguir lo que necesitamos es un buen plan ¿y cómo logramos tener un buen plan? bueno mi nombre es Norma Angélica Medrano como ya les platico Fer yo soy analista de negocios y hoy vamos a platicar de tres cosas la primera tiene que ver con la administración que es la administración de productos y servicios de qué se trata ¿no? la segunda es cómo creamos una estrategia exitosa y finalmente cómo podemos priorizar y crear requerimientos para maximizar el valor agregado entonces vamos entrando a la administración de productos ¿qué es la gestión de productos o servicios? bueno este es el trabajo de cuidar y de balancear lo que el producto y la misión de la empresa un administrador de productos o servicios es la persona que equilibra la necesidad de entregar valor a los clientes con la necesidad de la empresa de generar dinero ¿por qué? porque todos nosotros no la mayoría no trabajamos en organizaciones digamos de 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 organizaciones sin fines de lucro normalmente trabajamos en empresas que buscan hacer dinero por lo tanto tenemos que balancear lo que el cliente quiere generar dinero y lo que es técnicamente posible porque ustedes son chicos técnicos no me dejarán mentir pero muchas veces la tecnología a veces no nos da en ciertas condiciones entonces son esas tres varias que tenemos que balancear la factibilidad la viabilidad y la deseabilidad la factibilidad tiene que ver con si es factible o no hacerlo por ejemplo si yo les digo bueno hay que diseñar un cohete que vaya a la luna y ustedes me dicen sí, sí lo podemos hacer necesitamos por decir algo 300 kilos de un material que en el mundo solamente existen 250 les pregunto ¿es factible? no es factible entonces desde ahí es la primera es la primera variable que tenemos la segunda que tenemos es la viabilidad es decir en el momento en el que yo lo construyo y lo vendo la gente va a pagar o vamos a recibir vamos a recibir suficiente income o ganancia para decir que es viable es decir las ganancias y no solamente vendo dinero también las ganancias por ejemplo de conocimiento las ganancias en general son mayores que lo que tengo que invertir esa es la parte de la viabilidad finalmente tenemos la parte de desevidad ¿es algo que el cliente quiere que está buscando que resuelva una necesidad? si, sí es un producto deseable en medio de estas tres variables es donde tenemos la administración de productos nos encargamos de balancear esas tres variables para que pues tengamos un producto que tenga una mayor probabilidad de éxito ahora ¿cuáles son los fundamentos de la gestión y el desarrollo de productos y servicios? es que lo que construyamos una vez se utilice múltiples veces es la economía de escala de esta manera nosotros tenemos una mayor rentabilidad y por lo tanto podemos implementar o podemos invertir más en el diseño de un producto la segunda es que tenemos que ser un experto tanto en el mercado como en el producto para asegurarnos que tenemos productos y servicios para los clientes que comprarán no solo es importante conocer el producto sino conocer el mercado conocer quién es la competencia cuáles son los productos sustitutos quiénes son los quiénes son las personas que nos van a utilizar qué es el sentimiento a través de esas personas de por qué nos están utilizando y finalmente hay que hay que buscar el liderazgo para tener una visión equilibrada en todos los aspectos del producto si nos vamos al área de la empresa o de la organizacional tenemos que la parte técnica que es normalmente donde estamos nosotros participa con el equipo de experiencia del usuario con el equipo de marketing y con el tema operacional necesitamos que todas estas cuatro áreas de la empresa estén trabajando digamos en conjunto y tengan la misma visión para qué para que las personas que dan soporte por ejemplo tengan conocimiento de lo nuevo que va a venir y que el equipo de marketing cuando ha compromisos de hoy en esta nueva versión va a incluir esta nueva funcionalidad esté de acuerdo con la parte técnica y con la parte de experiencia de usuario que no vaya a pasar que haya un acuerdo entre la técnica y la experiencia de usuario y digan vamos a cambiar el funcionamiento y luego marketing esté mandando comunicación al contrario y entonces recibimos el doble de llamadas en el tema operacional entonces todos estos necesitan tener una visión equilibrada y sincronizada de lo que es el producto entonces también es una parte que cuida lo que es la gestión de productos y servicios muy bien ahora ¿cuál es la diferencia entre la gestión de productos y la de proyectos? porque la de proyectos es muy conocida o sea creo que todos conocemos a alguien que se dedica a gestionar proyectos bueno principalmente las diferencias entre un producto y un proyecto es que así como vemos en la gráfica un proyecto entra un proyecto tiene inicio y fin cuando tienes un producto el producto que a veces tiene una introducción tiene un crecimiento en donde empieza a entrar al mercado la gente la empieza a conocer tiene una etapa de madurez en donde el producto es conocido y la gente lo compra de manera recurrente y tiene una etapa de declive el ciclo del producto depende de muchas de muchas cosas por ejemplo el ciclo del automóvil empezó hace 50 años al principio eran los primeros carros hay una etapa de madurez donde tenemos varios varios clientes varios fabricantes tenemos varias marcas tenemos varias features disponibles en el mercado y aún no llega un declive no se ve un momento en el que digamos ya no se va a vender ya no se va a vender los automóviles pero por ejemplo si nos vamos a la industria de las de las películas la industria de la película con VHS cassettes todo eso bueno fue lo mismo de pronto entró cuando inicia cuando se crea por ejemplo la televisión y en la etapa de crecimiento donde todos queríamos comprar nuestro VHS íbamos a rentar a Blue Poster íbamos a todo esto una etapa de madurez donde había negocios alrededor de este producto y luego vino una etapa de declive normalmente la etapa de declive de un producto se puede empalmar con el crecimiento o la introducción de un producto sustituto por ejemplo Netflix entra Netflix entra el tema de las películas de manera digital y mientras empieza el declive de los VHS empieza el crecimiento de servicios como Netflix ¿no? ahora ese es el ciclo de vida de un producto cuando nosotros tenemos ¿qué pasa con los proyectos? mientras ocurre este ciclo de vida del producto existen múltiples proyectos para llevarlo a cabo es decir debió haber existido un diseño un proyecto de diseño para el automóvil ¿cómo hacemos un motor? oye le ponemos cuatro llantas cinco llantas seis llantas ¿cuántas les ponemos? oye ¿y gasolina? diésel ¿por qué no otro medio de combustión? todos estos son productos al momento de la introducción existen proyectos de madurez oye mi competencia ya metió la cámara en la parte trasera ahora necesitamos un proyecto para incluirlo en nuestros en nuestros productos durante el ciclo de vida de un producto normalmente ocurren múltiples proyectos y es así esa es principalmente digamos la diferencia el ciclo de vida de un producto es muchísimo más largo que el de un proyecto el de proyecto es mucho más reducido muy bien ahora empezamos platicando de cómo creemos un plan exitoso ¿no? cómo creemos una estrategia que funcione y para esto lo primero que les pregunto es qué es una estrategia bueno una estrategia es un plan de cómo vas a lograr las cosas es mirando al futuro pero sin descuidar lo que estás viendo actualmente y también es mirar el panorama general el famoso big picture necesitamos observar todo para decir ok ¿para dónde vamos? muy bien entonces para que quede un poquito más claro este ejemplo de qué es la estrategia imaginemos que tenemos estas tres cosas la arena tenemos un recipiente de vidrio y tenemos vidrios ok ayúdenme a acomodar estas tres cosas en un solo espacio ¿cómo lo haríamos? y la pregunta es abierta sí adelante ah esta es ok primero las piedras luego la arena ok y todo dentro del recipiente ok muy bien excelente había varias opciones de hacerlo la primera es primero metiendo la arena luego las piedras y dentro del recipiente pero ¿qué se puede en este caso? si no en este caso no queda espacio realmente para las piedras cosa diferente que si primero metemos las piedras y luego metemos la arena ahora ustedes me dirán oye Norma ¿esto qué tiene que ver con la estrategia? bueno básicamente las piedras son esas cosas importantes que tenemos que cuidar para que el producto o el servicio o el plan que estamos desarrollando sea adecuado la arena son todas aquellas cosas que la junta del cliente que ya me marcó a pedirme estatus que oye me mandaron un mail de una conferencia de no sé qué si nosotros ponemos si nosotros ponemos primero todas esas cosas que no generan valor nos va a pasar lo que se ve en esta imagen primero vas a tener hecho todo aquello que no genera valor y al final no nos va a dar tiempo para tener listo no dar tiempo o presupuesto para tener lo que realmente es importante es decir las piedras en cambio si nosotros primero metemos las piedras y luego metemos la arena nos queda incluso espacio para empezar a considerar otras cosas si nosotros consideramos que las piedras son aquellas cosas que agregan valor eso es lo que sucede en la estrategia hay que identificar estas piedras para ponerlas primero y luego empezar a llenar digamos el recipiente con aquellas cosas que no generan tanto valor y este solo como comentario no solo es para la estrategia de productos también es por ejemplo para tu vida personal si tú quieres tienes que identificar cuáles son las cosas importantes que generan valor ponerlas primero y digamos que ir llenando con todo lo demás ahora un cuarto punto súper importante en el tema de estrategias es aprender a decir que no y aquí tengo una frase de Steve Jobs que dice que las personas que están enfocadas las personas pensamos que estar enfocadas significa decir que sí en lo que te tienes que enfocar pero en realidad significa decir que no a un millón de buenas ideas que hay que llegar cuando estamos en etapas de pensamiento creativo de desarrollo de un startup desarrollo de un nuevo producto un nuevo servicio siempre tenemos buenas ideas o sea cada día va a haber una idea nueva oye y si en vez de que sean las luces naranja con negro son moradas con negro vamos a cambiarlo oye si en vez de que hagamos un search en la parte de arriba ponemos un search diagonal y entonces que te muestre el histórico y entonces es así como el scope de un proyecto va de este tamaño a este tamaño y llegamos a tener proyectos que nunca terminan entonces en realidad parte de la estrategia es saber decir que no en el momento adecuado como sabemos que sí y que no que son esas piedras a que hay que decir que no bueno para esto les voy a mostrar el modelo Kano este es un método conocido que ustedes pueden buscar en cualquier en cualquier lugar prácticamente lo que estamos haciendo es checando la necesidad con el nivel de satisfacción de los usuarios este eje nos muestra qué tanto se ha satisfecho una necesidad y qué tanto está el cliente satisfecho con respecto a la solución que está recibiendo muy bien el primer tipo de requerimientos que tenemos se conocen como de rendimiento o es más es más es mejor regresando al ejemplo de los carros un carro entre más gasolina entre menos gasolina necesite pues puede ser mejor ¿no? a lo mejor un celular entre más le dure la pila pues es mejor ese tipo de requerimientos entre mejor satisfaremos la necesidad y el cliente esté más satisfecho pues tenemos digamos un mayor tenemos un mejor producto entre menos satisfagamos esa necesidad y el cliente esté más satisfecho tenemos un producto más malo ok y pero ¿qué sucede con aquellas cosas que son como cosas básicas? y para eso déjenme preguntarles ¿ustedes compren un carro que no tiene síndrome de seguridad? pero platiquen ¿me están emocionados porque el próximo carro van a tener un síndrome de seguridad? ¿alguien ha escuchado alguna vez a alguien que te dice oye fíjate que compré este carro y este cinturón de seguridad es de piel y no se atora fíjate que es lo más para deberías de comprar esta marca porque tiene unos cinturones de seguridad chidísimos ¿alguien lo ha escuchado alguna vez? muy bien pero exactamente si tú no tienes ese cinturón de seguridad ¿qué va a pasar? probablemente ni te dejen vender el carro primero y segunda el cliente en el momento en que lo vea diga ¿cómo? o sea no lo quiero voy a irme con la competencia porque ellos me ofrecen seguridad que es algo básico ¿no? este tipo de requerimientos se conocen como must have o cosas básicas son las cosas que tú necesites que el cliente normalmente ni siquiera te va a decir pero que si tú no satisfaces instantáneamente el cliente no es satisfecho es decir son motivos son cosas que te piden no saben que necesitan pero que tú si no se los agregas instantáneamente los pierdes otro ejemplo de este mismo de este mismo tipo de requerimientos imagínense que el celular que ustedes llegan a una tienda de celular y les dicen no, este celular está chidísimo tiene una cámara de mil megapíxeles tiene un zoom no sé 10x tiene memoria de no sé un gigabyte ay pero que crees no se llamas exactamente nos da risa porque decimos como estoy comprando un celular no es para llamar entonces bueno esas son las características que 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 son que son básicas y que tenemos que cuidar y que son nuestras piedras angulares en realidad porque si no tenemos estas piedras angulares instantáneamente todo se nos cae finalmente tenemos las sorpresas o los requerimientos tipo wow en inglés nice to have estos nice to have que son son aquellas cosas que le agregan valor que te diferencian de tu competencia ahora sí podemos tener el tema de bueno es que este carro tiene 6 bolsas de aire en vez de 4 como la industria oigan es que a lo mejor este carro no se estaciona solo son cosas que sorprenden al cliente y por lo que el cliente a lo mejor está dispuesto a pagar un precio un poco mayor y que a lo mejor y que a lo mejor es un diferenciador con nuestra marca pero que si nosotros no las tenemos no pasa absolutamente nada qué pasa qué pasa si tú vas a comprar un carro y te dicen bueno pero qué crees este carro no se estaciona solo y so what sabes no es algo que yo esperaba que hiciera el carro no es completamente opuesto a lo que pasaba con el síndrome de seguridad muy bien entonces regresando al tema de cómo cómo hacemos una estrategia exitosa de productos primero ponemos las más que son estas piedras combinado con estas sorpresas dependiendo del mercado del que estemos si vamos a un mercado por ejemplo que está muy competido y que busca mucha diferenciación hay que tener una correcta prioritización entre estas dos si estamos entrando a un mercado donde el precio y el rendimiento es muy importante a lo mejor es una mezcla entre estos dos pero estas son las claves estas son las piedras angulares finalmente una vez que tenemos esas piedras angulares seleccionadas ya podemos rellenar el producto con una mezcla de estas dos dependiendo del mercado al que pertenecemos ahora algo bien importante aquí es que la necesidad y su clasificación cambia con el tiempo es decir es igual de importante que el automóvil por ejemplo tenga una radio ahorita hace 20 años es igual de importante que el celular tenga acceso a wifi hace 5 años que ahorita las necesidades van cambiando y su clasificación también a lo mejor ahorita lo que nosotros consideramos un must have en un celular o en un carro era un wow hace 5 años ese es exactamente porque la necesidad las soluciones del mercado va evolucionando entonces esa es la digamos que el granito de arena necesitamos considerar cuáles son esas necesidades y estarlas monitoreando decir ok una vez que nosotros tenemos identificados nuestras piedras angulares hacer checkpoints identificar en qué momento se está moviendo el mercado en qué momento cambió digamos su clasificación y ajustar la estrategia acorde a bien bueno chicos pues esto es todo por hoy de mi parte espero les haya agradado